Y ya regresamos aquí a Pantalla TV y nos queda el último pedacito del programa. ¿Y qué creen? Es un test, un test que nos va a preparar para el siguiente año. Oye, me encantan los test. ¿Sabes? Yo antes compraba las revistas. Los llenabas. Especialmente solo para los test. O sea, no era que me interesaba así que las notas del espectáculo, no, los test. Ese y también los horóscopos que vienen. Ah, claro. Definitivo. Vamos a hacer este test para saber si estamos preparados para recibir, así miren, al 2015. ¿Y qué les parece si leemos la primera pregunta? ¿Qué dice? Tu plan de ataque para lucir tipazo el próximo verano es, inciso A, verduras al vapor, queso blanco con 0% y gimnasio cada dos días a partir de febrero. Inciso B, nada en especial, llevas una alimentación equilibrada tanto en verano como en invierno. O inciso C, uy, no tienes ganas de pensar en eso ahora mismo. Tú dime cuál. Ah, yo creo que yo soy A a veces. Yo soy B. Yo soy B porque la verdad así como que digo, ay, en diciembre, por ejemplo, muchas personas, ay sí, navidad y que los pibipollos igual en noviembre. Así es, horrible. Así como que se muten y así. La verdad que no, o sea, sí me gusta la comida navideña y como, pero lo justo y lo normal, lo normal. Yo exagero y vuelvo a pedir otro plato. No, yo no, yo así como que me... O sea, y eso sí, ahora en enero es de que ahora el gimnasio, termino verano, ahora sí a descansar otra vez. Ah, bueno, o sea, literal, nada más haces ejercicio, así enero, febrero. Sí, nada más para semana santa y para verano. Ajá, ok. Nada más me preparo para esas dos fechas. Yo soy como que por temporadas, igual me ayuda que mi metabolismo es como que muy rápido y tomo mucha agua, entonces me aprovecho de eso. Así es, así es, muy buenos que tienen buen metabolismo, yo no. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la número dos. Dice, ¿has visto en las páginas de moda algo que te encantó? Inciso A, envías el enlace como que no quiere la cosa a tu novio con la esperanza de que entienda el mensaje. Ah, claro. Como que se lo insinúas. Inciso B, anotas la referencia y los puntos de venta y te vas corriendo a comprarlas. Inciso C, esperas a las rebajas y cruzas los dedos para que todavía quede tu número. Yo he aplicado la C, porque la A no creo que me vaya a pasar. Yo creo que la B, la B, definitivo la B. Sin embargo, sí me ha pasado de que digo, ay, me quiero comprar tal cosa y en mi cumpleaños mi novio me lo termina regalando. Pero no me lo espero. Pero si has dado los indirectos así como, ah, mira, me gusta esto. No, no las doy con esa intención, sino como que digo, lo comento así como que, me lo voy a comprar, voy a comprar y me lo voy a comprar. Y te lo regalan. Y me lo termina regalando. Qué padre. Tengo suerte. Y así la se entiende. Vamos con la pregunta número tres que dice, sorpresa, esta mañana te despiertas en un lugar desconocido. Uy. Inciso A, apagas el despertador y te vuelves a dormir. No, no creo. Inciso B, vaya, no es el tipo que te invitó a unas cuantas copas ayer por la noche. O inciso C, qué impresionante que es este apartamento, te levantas y te vas de exploración. Guay. Sí, yo creo que es C en todo caso. Sí. Voy a explorar a ver qué hay acá porque... Está medio complicada la pregunta porque pues normalmente yo sí llego a mi casa. Claro, y no nos vamos con el que nos... Pero bueno, en este caso yo creo que sería la C. Sí, igual C. No me queda de otra, voy a explorar. ¿Dónde estoy? Vamos con la cuatro. Dice. ¿Has invitado amigos a tomar solo el aperitivo y empiezas a ser tarde y tienes hambre? Inciso A, empiezas a bostezar. Es una forma educada de decir, bueno, más bien no, para que se den cuenta que es hora de irse. Ah, sí. Yo sí lo he hecho, ¿eh? D. Esperas media hora antes de ponerte a preparar pasta para todo el mundo. O C. Pides comida al japo, hoy toca sushi party. Yo creo que las B. Sí. Definitivo las C. Yo cuando tengo hambre no me lo callo. O sea, definitivo, tengo hambre, voy a pedir algo, alguien quiere y ya. Y lo pides. Y lo pillo, no lo pienso. Yo aplico de todas. No me da pena. Yo doy vueltas así para hacerlo más grande y luego para que todo el mundo se entere. Todo el mundo se entere. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ves caminando a una persona sonriendo, ¿por qué crees que lo hace? Inciso A, se acaba de dar cuenta que ya llegan las rebajas. Claro. Inciso B, ha encontrado una nueva aplicación en su celular y hacía tiempo lo estaba buscando. O inciso C, ha comprado en internet algo padrísimo. Ah, yo digo que seguro le pasó algo y o vio a alguien caerse. Sí, yo igual digo, o se acordó de algo, no sé. Sí, se acordó de algo, se acordó de algo. Sin embargo, podría. De una mentira. Podría ser la B. Sí. Yo creo que me quedaría con la B. O la C. Vamos a ver las mayorías. Y dice, si tuviste mayoría de A, párate para elegir. ¿Estás entusiasmado o entusiasmada con la idea de empezar un nuevo año? Tienes un montón de proyectos y nuevas ideas en mente. ¿Sientes que este año será por fin tu año? Mayoría de B. Mayoría de B. Anticipa y muévete. Has decidido que ponerte en modo pausa. Has decidido ponerte en modo pausa y disfrutas del privilegio de estar rodeada de personas que te quieren y compartes con ellos tus momentos de felicidad. Y si tuviste mayoría de C, respira y relájate. Eres adicto a la organización, así que aunque hayas empezado un nuevo año, nada cambia en ese sentido, porque sabes que con las buenas intenciones no es suficiente. ¿Tú tuviste mayoría de A? Creo que era de B. Vamos a ponernos de A. Yo creo que era de B. No, no es cierto. Oigan, pues llegamos al final del programa. Ahora sí, que le doy la...